Hoy les voy a mostrar Playa Cristal, otra de las playas del Parque Tayrona, una de las mejores, en mi opinión podría estar en segundo puesto, haciendo honor a su nombre. Aguas cristalinas, observen, completamente calmas, azul turquesa, playas de ensuena. También perfectas para hacer snorkeb y ver muchas especies marinas, aguas poco profundas en las cuales vas a poder hacer snorkeb en aguas que no te van a sobrepasar los hombros. Y vas a ver infinidad de peces y corales como ya les mostraré a continuación. Es aproximadamente a 30 minutos desde Taganga en lancha de dos motores, ahí lo pueden ver en el mapa. Y recuerden, lo repito como en los anteriores videos, no tomen lanchas de un solo motor. Es más demorado y más molesto por el oleaje, como pueden ver, lo que van a poder encontrar, peces, lobo, mucha variedad de corales y peces. Para los que no han visto los videos anteriores, el tour pueden tomarlo hasta Cabo San Juan. Les cuesta 150 mil pesos por persona y de ahí se van devolviendo a las playas que ya les he mostrado. Pueden parar de regreso en Playa Cinto y esta que es Playa Cristal. Observen ese mar tan espectacular. A su derecha, que ven unas partes oscuras donde van las lachas en movimiento, es la parte perfecta para ver corales y peces. Es un mundo grandísimo y apto para toda la familia, hasta para los niños, para que se sumerjan y vean peces en estas aguas poco profundas. Se verán un poco el panorama de las playas que tenemos a los lados. La que van a ver al lado derecho, al fondo, en la parte central de la pantalla, que alcanza a ver un poco playa, va a ser Playa Neguange. Entonces van a ver mucha variedad de playas en este Parque Natural Tairona. Aquí vemos de vuelta para que la conozcan bien, vean si es lo que les agrada. Recuerden ver este video en su televisor. Recuerden que todos nuestros videos son en 4K, así que aprovechen, disfruten el paisaje, enamórense y si este es el destino que desean, pues ya saben que es súper fácil venir. Llegan a la bahía de Taganga y ahí salen las lanchas. Son aguas muy tranquilas y transparentes, no son muy oleadas porque hay gente que disfruta y necesita mucho que haya olas. En fin, no, este tipo de playas son más tipo laguna. Observen aguas cristalinas para ver peces y otro tipo de plantas. Ya en próximos videos les mostraré muchísimas playas que me faltan de Colombia, unas con más goleaje. Para que estén muy conectados vamos a traerles todo, las mejores playas de Colombia. Hay bastante gente, así que cuando hagan el tour ustedes deciden o les preguntan dónde quieren almorzar, porque por lo general el tour que les ofrecen incluye el almuerzo. Entonces pregunten eso. Aquí está la playa, a que la observen. Si no les incluye el almuerzo, en mi caso como alquilé una lancha privada para mí, para el día, pues yo compré los almuerzos que los precios están entre 30 y 35 mil pesos. Observen ahí lo típico, pescados, arroz de coco, ensalada, patacón y para los que no les gusta el pescado está la opción de pechuga. Se ven aquí, esta es la parte bien al rincón que les digo que desde el aire se ve oscura, que es donde van a encontrar todo este mundo de peces y corales. Mucha variedad, peces, lobo, muchos corales y creo que aquí no hay mucho más que decir, más que hablar, más que espero estén disfrutando este paisaje en su televisor en 4K en alta definición. Y aquí los dejo con un poco de lo que van a encontrar en este maravilloso mundo submarino al alcance de toda la familia. Recuerden llevar sus máscaras de snorkel y con tan solo sumergir su cabeza, este es el mundo maravilloso que van a encontrar. Disfrútenlo y si esto es lo que les gusta no duden en venirnos, díen like, suscribir, compartir y nos vemos en nuestro próximo video. Ahí los dejo con estas maravillosas imágenes de este mundo aquático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!